Yo había jurado que el amor ya no le apostaría Que los detalles y las flores no son para mí Que ya pasaron esos tiempos de cursilería Chile, ya estamos aquí en el Movistar Arena Y no se falta compañía para ser feliz Estamos felices de estar allí, de volver a Cani Y de vivir un segundo concierto que en Chile La mirada me delata La apuesta ya la perdí ¿Y ahora qué? Le digo yo a mis amigas Que son cosas de la vida Estoy loquita por ti Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes, me enamoraste Siempre hay aviso No quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste y el corazón le hiciste un hechizo Pero yo no quería verificar Y poquita foto, no volvemos lotos Que no se me lo quita más de ustedes Que no va a estar en su silencio, pero no va a estar en su silencio Que no se me lo quita más de ustedes Que no se me lo quita más de ustedes Hay guerras perdidas, mi vieja batalla Prefiero ir por la vida sumando estrategias pa' que no te vayas Y despenar todos los días a risas y besos